Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca quiere robarse a una figura de Atlas para la apertura 2022. Toluca sigue sin cerrar mercado e iría por dos jugadores más para la apertura 2022. A pesar de que el Toluca ha sido uno de los equipos que más ha fichado en este mercado de fichajes, de acuerdo con Gustavo Mendoza de Fox Sports, la directiva escarlata no ha cerrado su ventana de transferencias para este apertura 2022. Durante el programa de la última palabra, el periodista señaló que, ante la lesión de Angulo, quien sufrió una molestia en la rodilla, la directiva tiene como prioridad fichar a un lateral izquierdo, el cual sería Diego Barbosa del Atlas. Barbosa viene de ser bicampeón con el Atlas. Sin embargo, en las últimas jornadas perdió la titularidad debido a que estuvo varios meses fuera de las canchas por un problema de facitis plantar. Por su parte, otra posición que buscarán reforzar será la defensa, pues Aretha Ortega no se encuentra bien físicamente, por lo que tendrían en mira a un central del Atlanta, aunque no reveló el nombre. Por otro lado, estos son los 10 extranjeros que Toluca tendrá para la siguiente temporada. Los Diablos son el equipo que mejor se ha reforzado para la siguiente temporada, pues han hecho 8 fichajes y podrían sorprender haciendo uno más. Ignacio Ambriz junto con la directiva escarlata se puso a trabajar muy en serio sobre sus nuevos refuerzos, sobre todo en los extranjeros, ya que contrataron 5 y también dejaron ir al mismo número. Sin duda veremos un club deportivo Toluca completamente diferente al de la temporada anterior, pues la mitad de los no nacidos en México son diferentes, pero obviamente con mucha más calidad. Estos son todos los extranjeros que tendrá Toluca en la apertura 2022. Los extranjeros que tendrán Los Diablos en la siguiente temporada son Thiago Goulpi, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brian Angulo, Claudio Baeza, Jordan Sierra, Sean Meneses, Leo Fernández, Camilo Zambezzo y Carlos González. Por último, el cuadro escarlata tuvo una excelente pretemporada de la mano de Ignacio Ambriz, quien al parecer ha logrado hacer que sus jugadores entiendan su estilo de juego. Toluca disputó 6 encuentros amistosos en todo este mes de la pretemporada, en donde ganaron 5 y solo empataron en 1. En su primer partido le ganaron 3-1 a León, después derrotaron al Tepatitlán 2-0, empataron 1 ante Solos, le ganaron 1-0 a Pumas Tabasco, derrotaron al Atlante 1-0 y en el último y más reciente, le ganaron 3-1 a la Franja del Puebla. El día viernes Diablos y Rayos inaugurarán en la apertura 2022 y los dirigidos por Ignacio Ambriz buscarán mantener el invicto como hasta ahora en toda la pretemporada lo han logrado.